Se da la partida de la cuarta del programa, mil metros a la distancia. Kuzneczova busca la punta, por el medio lo hace Sangayán. Por fuera contra Escarpe que va entrando a dominar. Muy cerca al grupo se aprecia a Sociedad Anónima. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Artimón. Ingresaron al poste de los últimos 600. Contra Escarpe ha quedado con ligera ventaja en el segundo lugar Sangayán. En el tercer puesto avanzando por fuera Artimón. Por dentro Sociedad Anónima y por los palos lo hace Kuzneczova. Llegaron al poste de los últimos 350. Y hay pelea en la delantera con Kuzneczova por dentro que va entrando a dominar. En el segundo lugar ha quedado Contra Escarpe. En el tercer puesto por fuera Artimón. Último 150 en la punta marcha Kuzneczova. Dos, tres, cuatro cuerpos de ventaja. De atrás avanza Fonsi para pasar al segundo lugar. Kuzneczova primera llegan a la meta. Segunda Fonsi. El tercer puesto para Cherry Bluson. Luego remata Artimón. A continuación finaliza Contra Escarpe. Gana la cuarta carrera del programa el número tres Kuzneczova. Con Carlos Ludeña. Gana la cuarta carrera del programa. Gana la cuarta carrera del programa. Gana la cuarta carrera del programa. Gracias.